Melika Merre Dímelo Merre XL Pete Me tiene como loco pensando en ella Puri grande mira como yo la quiero ver Me tiene como loco pensando en ella Mala y peligrosa pero toda una mujer Me tiene como loco pensando en ella Puri grande mira como yo la quiero ver Me tiene como loco pensando en ella Mala y peligrosa pero toda una mujer El aroma que dejaste en la cama ayer Es un recuerdo que lo voy a tener Dime mujer como lo olvidaré La pintura de tus labios se embarraron en mi piel Que bonita mujer Me hace enloquecer Ese cuerpo de ángel Le hablo al oído y se excita Le pongo de mi trap la ropa Ella se quita Ella me pregunta si está rica Eso no lo niegues Ya tienes esa finta Me tiene como loco pensando en ella Me tiene como loco pensando en ella Mala y peligrosa pero toda una mujer Nena, te digo de una vez que estoy perdido No me importa, quiero ser más que tu amigo Su carita me enloquece, estoy jodido Si tiene novio, déjalo y ven conmigo Ahora sí, no lo puedo evitar Yo te quiero otra noche más Si tú quieres lo puedo intentar Puedo serte fiel si no te vas Ahora sí, no lo puedo evitar Yo te quiero otra noche más Si tú quieres lo puedo intentar Puedo serte fiel si no te vas Baby, lo podemos intentar una noche más Que tú sabes que mi cuerpo me pide más Y estoy loca por tenerte en mi cama Baby, si quieres venir solo llama Que tú sabes que yo te quiero ver En mi cama yo te quiero tener Esas cosas que pasamos ayer Yo lo quiero repetir otra vez Me tiene como loco pensando en ella Puro y grande, mira como yo la quiero ver Me tiene como loco pensando en ella Mala y peligrosa pero toda una mujer Me tiene como loco pensando en ella Puro y grande, mira como yo la quiero ver Me tiene como loco pensando en ella Mala y peligrosa pero toda una mujer Héctor Rocha Dímelo MDR Bellica Betty Dímelo MDR Dímelo MDR Dímelo MDR Gracias por ver el video.